gente vean que tengo aquí enfrente la puerta del vídeo de la prueba de los diábolos aquí le disparamos con diábolos en calibre 5.5 y aquí con diábolos y ojivas en calibre 6.35 como pueden ver algunos de ellos lograron atravesar como ese de ahí y hoy vamos a traerles otra prueba pero con esta maravilla este es el rifle vulcan 3 en calibre 6.35 me está tirando a 1050 fps con esta ojiva la knockout punta hueca muy parecida a la ojiva que logró atravesar de lado a lado esta buena lámina esta es una puerta de un carro completamente de acero ustedes pueden ver ahí que está oxidada no fue rival para el diábolo red fire que es este de aquí el 5.5 un diábolo muy muy bueno de la marca azteca sport y este de aquí es el diábolo green fire también de la marca azteca sport en 5.5 vamos a estar utilizando esta ojiva este es el cargador ahí pueden ver punto 25 calibre de 6.35 la ojiva punta hueca muy buena construcción que tiene este cargador vean los tornillos de llave estrella es un cargador de 10 tiros y aquí tenemos el vulcan tengo el sol en la parte de atrás ahí disculpen por la sombra tengo equipado aquí el scope cam con el celular para poder grabar los disparos dentro de la mira telescópica traigo una mira telescópica 6.24 por 50 de la marca arken el este rifle burcan es hecho por la fábrica este airgun technology es un rifle con cañón poligonal que tira muy muy recio más sin embargo no suena muy fuerte por el enchaquetado que tiene en su cañón tiene un tanque de fibra de carbono tiene un plenum gigante todo esto que está aquí es el plenum así que desarrolla muchísima energía y muy muy consistente el gatillo una chulada todo de este rifle es muy bueno es un rifle neta y propiamente para cazar lo podemos usar también para competir o para alguna otra este modalidad el día de hoy vamos a estar haciendo unas pruebas de la siguiente manera ya que le disparamos a esta prueba a una distancia con todos los diábolos ahora vamos a estar haciendo lo mismo con el vulcan con esta ojiva pero a diferentes distancias primero le vamos a tirar unos 30 metros en una parte de la puerta después nos vamos a ir a 50 después nos vamos a ir a 100 a 150 hasta donde más nos permita para ver a qué distancia y cómo es el daño que se ejerce en la puerta a esa distancia sin más que decirles espero les guste el vídeo vamos a pasar a ir colocando las cámaras todo y les voy a ir explicando cómo le vamos a hacer como pueden ver aquí el rifle lo tenemos etiquetado desde 30 hasta 100 metros pero eso no nos va a limitar vamos a jugar con los clics y nos vamos a ir hasta 150 o 200 metros dependiendo de cómo se vaya comportando la puerta aquí ya coloque estas cintas vamos a hacer los siguientes tiros 30 50 100 y 150 metros para ver cómo es que se desempeña el rifle y la ojiva en esta superficie a esas distancias puse así el recuadro para poder apuntar a las distancias vamos a que la medida aquí con el telemetro para estar 100% confiados de que estamos tirando a esa distancia para colocar bien nuestro etiquetado y pues bueno no van a ver la perspectiva de aquí del impacto van a ver la perspectiva mía disparando y de el scope cam dentro de la mira telescópica ahora sí vamos a darle bien gente la prueba la vamos a hacer a mano alzada con el vulcán vamos no recordaba que le acababa de haber cambiado el cerrojo para el otro lado y por eso no no me hallo todavía vamos a ingresar aquí el cargador espero y la perspectiva de la parte de arriba se vea bien el primer tiro es a 30 metros la torreta en cero nuestro cero lo tenemos en 30 vamos a comenzar a grabar aquí en el scope cam para que puedan ver esa perspectiva listo y vamos a enfocar la mira ahí mero yo creo que se va a ver bien los disparos van a ser aquí a mano alzada hasta 150 metros si es que nos permite aquí el campo yo creo que sí vamos con el primer tiro 30 metros el del lado izquierdo a mano alzada ahí se lo pegamos ahora vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a ir a 50 metros ahora ya estamos aquí a 50 metros ya sacamos la distancia con nuestro telemetro y vamos a hacer el segundo tiro 50 metros a mano alzada el segundo de izquierda a derecha gente me acabo de dar cuenta que hice el tiro pero no grabé en el scope cam y luego volví a hacer el disparo aquí a 50 metros pero mi torreta la tengo en 30 no la tengo en 50 entonces estoy pegando abajo voy a hacer por tercera vez el tiro de aquí a 50 metros a la puerta para que las pruebas pues sean completamente reales y ustedes puedan ver el disparo a través del scope cam y bien gente este es el tiro número 3 ahora sí vamos a mover la torreta a 50 metros y vamos a empezar a grabar aquí en el scope cam cargamos nuestro rifle y soltamos el tiro en el centro de la marca listo ahora sí pegamos dentro del recuadro ahora nos vamos a ir hasta 100 metros y después a 150 vamos allá bien gente ya llegamos aquí a 100 metros allá al fondo se alcanza a ver la puerta espero acertar en el punto donde tenemos que acertar debido a que pues son 100 metros y estamos disparando aquí a mano alzada no me traje mesa no me traje nada porque pues fue improvisado este vídeo para ver cómo se desempeñaba en la puerta el rifle vamos a colocar aquí nuestro enfoque en 100 nuestra torreta aquí en 100 cargamos vamos a subir ahora sí los aumentos a unos 20 y vamos a empezar a grabar está soleado porque está lejos del camino hasta acá son 100 metros pero está muy fuerte aquí el campo la humedad vamos a soltar nuestro tiro al centro y calmados ahí tiramos vamos a hacer otro porque no vi que pegar en el centro ahora sí lo pegamos en el puro centro ahora vamos a ir a lo que nos dé el campo que yo creo que si nos puede dar los 150 130 porque está ese árbol caído aquí no lo había visto y pues obstruye un poco la visión vean aparte de que está inundado vamos a ver cuántos metros nos da desde acá para hacer el último tiro gente desde aquí que estamos al ras de este árbol ya más para allá no podemos caminar porque está lleno está inundado de agua y aparte pues no nos dejaría buena vista este árbol desde aquí en línea recta tenemos 125 metros ande ya se me está yendo la pata aquí al agua 125 metros cada 5 clics son 10 metros si ahí son 100 ahí son 110 ahí son 120 más o menos por ahí han de ser 125 metros colocamos aquí el scope cam a grabar y cargamos vamos a ello ahí lo pegamos vamos a hacer otro más vamos a hacer uno último bien no creo que haya pegado en el centro por el movimiento la temperatura a la que estamos está medio complicado vamos a ver cómo están los tiros voy arrimándome cada vez más a la puerta y pierdo las esperanzas de haber pegado en el centro a las distancias ya más largas que fue 120 metros porque en serio está haciendo demasiado calor y me estaba moviendo como guajolote allá de fondo vamos a dejar aquí el vulcán y vamos a empezar aquí con el primer tiro que fue a 30 metros que atravesó como si nada como si nada como si nada pasó vean y en la parte de atrás pegó aquí esta fue la parte pegó en el cable que está aquí adentro detuvo mucho el impacto la goma y aquí aboyó ahora este fue a 30 este de aquí es a 50 metros también pegamos dentro a este hicimos varios disparos este de aquí ha de haber sido el primero y luego este de aquí el segundo y este de aquí fue el tercero porque problemas técnicos ahí con las cámaras y todo pero lo bueno fue que salió aquí el disparo pegó aquí y aquí está casi casi atraviesa 50 metros y este es 100 metros también pasó una parte una parte de la ojiva también logró atravesar está floreado ahí a 100 metros aquí hice 3 tiros acá están los otros vean este también pasó aquí este quedó aquí la ojiva bien embarrada como pueden ver y aquí el de 120 metros como pueden ver no hay ningún impacto aquí hay un tiro aquí detrás de la de la pintura aquí está la ojiva vean 120 metros aquí está otro tiro que este creo si logró atravesar o al menos atravesó un poco mejor y el otro no lo veo se escuchó que pegó en la lámina más sin embargo no lo veo aquí está uno y aquí está otro no pude pegar aquí en el centro a mano alzada me movía demasiado como pudieron ver ahí en la cámara muchísimo 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 quizás puede ser este puede ser este de acá pero si está complicado voy a hacerle unos tiros aquí de manpuesta a 120 metros para poder corroborar el daño bien aquí en esta parte bien aquí estamos medio de manpuestas en el árbol espero se vea bien la grabación vamos a hacer ahí cinco tiros rápidos en el centro en el centro de la lámina ahí lo pegamos dos me están picando las hormigas que están en el árbol de jarretaderas ahí tiramos tres me voy a quitar de aquí para que vean cómo está aquí el asunto vean aquí en esta rama es donde me acabo de recargar es un árbol de jarretaderas y está lleno de estas hormigas rojas vean que pican pero con ganas con ganas aquí estoy recargado no es pues el mejor apoyo que hay más sin embargo pues de aquí de aquí hicimos los tiros ahí se puede ver la puerta está a 120 metros de distancia ahora vamos a ir allá para que vean pues el pequeño grupo y ahora sí los disparos donde tenían que ser bien gente ya llegamos desde allá desde el fondo donde estaba el árbol y aquí pueden ver los tres disparos que hicimos antes de que nos estuvieran picando las hormigas pues son 120 metros de medio manpuesta si tenemos la mesa tenemos el bipi este rifle pues monta a esa distancia de 120 metros un disparo arriba del otro demasiado demasiado daño de todos modos lo que hace a esa distancia y bien gente déjenme ahí en la caja de comentarios a qué otro objeto o cosa o rifle quieren que pruebe y si estén interesados en este modelo o en algún otro modelo yo con gusto los ayudo debajo en el primer comentario está un link ese es el grupo de whatsapp ahí compartimos caza compartimos pesca y todo lo relacionado con esto que es el tiro deportivo sin más que decirles me despido aquí con esta bonita toma de esta puerta con las pruebas de las municiones a 30 50 100 y 150 metros 150 120 perdón no me dio el campo los 150 esta vez pero después regresaremos con este mismo rifle otros tipos de municiones para que puedan ver bien en una mesa con todos los puntos de apoyo las agrupaciones que da este rifle ahí lo pueden ver gente son 120 metros pero esos tres tiros están muy pegados para estar tirando como ustedes pudieron ver a través del scope gun así moviéndonos a lo loco es un rifle la verdad que se desempeña muy muy bien y pues sin más que decirles de nueva cuenta nos vemos hasta la próxima